300 familias del programa ingreso ético familiar fueron beneficiados con un pack de cuatro ampolletas de ahorro energético esto como parte del programa iluminemos con eficiencia que cuenta con fondos del ministerio de energía e implementada por fosis el alcalde ángel bozán encabezó esta ceremonia y comentó sobre la importancia del ahorro y eficiencia energética que significa para la economía de los hogares como así también para el cuidado del planeta a ver en primer lugar el tema de la ampolleta y yo quiero contarle otras cosas que creo son de mucha importancia para ustedes como vecinos pero el tema de la ampolleta creo que tiene un valor sumamente profundo serán cuatro nomás pero más allá del valor real que deben estar a cuánto de las cuatro ampolletas unos 10 12 mil pesos pero más allá de ese valor lo importante es el valor futuro que tienen es el valor de ahorro que ustedes van a aplicar en su hogar y tratándose de familias que están en situación vulnerable es muy importante el ahorro y al mismo tiempo junto con un beneficio directo para ustedes vamos a contribuir a ahorrar energía y por qué queremos ahorrar energía que nos cuesta tanto a veces en la casa mi señora me pasa retando seguís con todas esas cosas enchufadas saca de la tele abre ella pasa eso enchufando todo yo paso enchufando todo en el sentido de que repente uno no piensa que es parte de ese ahorro del 13% que dijo acá el experto entonces a partir de ahora voy a empezar a desenchufar todas esas cosas que no están siendo utilizadas y por qué tenemos que contribuir al ahorro energético no sólo para pagar menos que es bueno para cada familia sino que para contribuir a un medio ambiente y para cuidar nuestro planeta por su parte Alejandra Jaures directora regional metropolitana subrogante de FOSIS comentó sobre el programa iluminemos con eficiencia y los beneficios para los usuarios bueno una herramienta que nos permite apoyar a la familia ellos durante el desarrollo y la ejecución del programa reciben asesoría para poder mejorar condiciones psicosociales y sociolaborales de su familia pero este programa en conjunto de FOSIS con el Ministerio de Energía vienen a ahorrar tanto como de la matriz energética del país pero en nosotros preocupados específicamente del ahorro del bolsillo de la familia mensualmente y con estos consejos que hoy día recibieron las familias van a poder disminuir su cuenta asociado además al pack de ampolletas de ahorro energético que están recibiendo en tanto el concejal Ramón Calderón y Mónica Jofré encargada del programa Ingreso Ético Familiar se refirieron a la importancia que los vecinos puedan acceder a estas ampolletas muy importante especialmente con los tiempos que vivimos con la alza de las tarifas yo creo que ustedes debieran hacer un reportaje sobre lo que significó por ejemplo este famoso dos veces el decreto que significó porque el gobierno anterior hizo mal la pega por lo tanto es importante que la gente especialmente la gente más humilde y nosotros también porque aprendí muchas cosas ahora a no dejar el refrigerador abierto y todo lo demás creo que es muy importante, saludable para el bolsillo esta clase de experiencia y esas ampolletas estoy seguro que van a servir de mucho para rebajar la cuenta así como lo estamos haciendo nosotros con la rebaja de las cuentas LED a través de los postes que se han instalado ya en Lindero, Maipo y Alto Jaguay Sí, como bien explicaban en la capacitación la idea además de que constituya un ahorro en términos económicos para la familia también que tomen un poco conciencia del daño que se provoca al medio ambiente con el consumo alto de electricidad y para ellos significa también un aporte importante en la medida en que ellos pueden economizar o destinar esos ahorros que van a obtener con estas ampolletas por lo tanto van a pagar menos luz y los pueden destinar a otras necesidades que ellos tienen vecinas beneficiarias de este programa manifestaron la satisfacción en recibir el pack de cuatro ampolletas de ahorro energético Buenísima porque igual uno aprende mucho porque de repente uno no sabe las cosas y así uno aprende ¿Dónde va a instalar estas ampolletas en su casa? En la cocina, en el comedor y en dos dormitores En realidad súper bueno porque esta es una manera de economizar en el hogar y eso nos sirve a todas, especialmente a las dueñas de casa que siempre estamos viendo como es la economía Igual nos enseñaron cosas como que yo no tenía idea porque uno pensaba que lo que más gastaba en la casa era el, no sé, la plancha, el secador de pelo, cosas que tú consumen pero el refrigerador y uno sigue, es súper bueno lo que nos enseñaron igual y soy muy agradecido en realidad porque esto igual es un ahorro a veces no nos alcanza para comprar este tipo de cosas Desde el próximo 1 de enero de 2016 ya no se venderán más en el comercio las típicas ampolletas incandescentes por lo que esta entrega servirá para facilitar la transición hacia una iluminación más eficiente en los hogares del país como así también en contribuir con el ahorro en el hogar Gracias por ver el video Ya nos preparó el día